Comenzar con este video si eres nuevo y quieres aprender a como jugar FIFA de esta manera entonces quédate a ver este video porque es para ti así que nada mi gente como siempre me presento su humilde servidor CelsoGT con ustedes pues acá pues vamos a aprender a hacer estos tipos de tiros de lejos y que te da chance a un golazo ok como podrán ver bien lo primero que tenemos que hacer o sea con cualquier jugador y hay que calcular el tiro acá ok quizás no siempre pueda salir este tipo de tiro la que yo hice pero es que es así mi gente requiere mucha práctica eso sí pero si calculamos los tiros cualquier versión de FIFA o EFootball pues siempre tendremos chance de rematar un golazo de esta forma porque sabiendo de que nuestro delantero siempre se debe de subir acá como podrán ver miren ahí está y el otro pues siempre debe de estar pendiente entonces acá vamos a practicar de lejos mi gente bien ahí está hay que calcular el tiro ok con cualquier jugador la idea es de que acá eso también debe de tener un poco de suerte uy 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 miren debemos de tener un poco de suerte también gente more rich vamos de esta forma ahí estamos estamos intentando gente solo hay que buscar un ángulo y calcularlo venga voy a probarlo con carvajal a ver que sale bien vamos Brian Díaz vamos con este crack ahí estamos miren y solo que como no se elevó la pelota entonces lo dejamos suave al porter ok venga ahí estamos hay que calcular el tiro gente venga voy a probarlo con carvajal a ver que sale no con carvajal no se puede chicos venga vamos acá de este lado ahí estamos entonces suele que pueda que salga o pueda que no gente ya que es cuestión de práctica y también dependiendo si vas ganando el partido tú lo puedes hacer y si no pues no se puede como van a ver el tiro pues hay que calcularlo mi gente no siempre debe de salir eso si bien no siempre va a salir estos tipos de tiro la que estamos practicando pero pueda que si pueda que no vamos acá vamos acá a ver ahí estamos delante del portero siempre ataja pero si sale chicos pues eso es cuestión de suerte miren que gran atajada del portero vemos la repetición acá miren ahí está ahí está el portero iba miren ahí estamos casi por poquito gente miren lo vemos acá miren miren y va a ser un golazo gente vamos de este lado se tiene que dar una comba más rápido pero igual no nos da gente vamos acá sacamos el tiro ahí estamos bien vamos con Brian Díaz vamos de este lado sacamos el tiro se eleva bastante gente una vez más probémosle con Mendy no se puede venga vamos de este lado vamos con esto ahí estamos lo estamos probando gente una vez más hacemosle la oportunidad a Carvajal Carvajal lo pega tan suave vamos a calcular acá venga no se va de un lado a otro chicos está muy difícil este tipo de tiro gente ya que practicar en el móvil pues es lo más difícil que podemos hacer ahí estamos venga Jude Bellingham vamos Bellingham no se puede gente está muy difícil pero si siempre sale gente ahí estamos directamente en la mano del portero porque lo estamos pegando más de lejos chicos miren a ver ahí estamos hay que calcular vamos a intentar de una hasta que salga chicos y si no sale en este vídeo pues sería la próxima también pero debe de salir ahí está el portero con su atajada siempre listo ok a mi me gusta miren 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 para que vean miren como lo hacemos miren miren es que la coma va si fijamos acá miren vamos por la coma miren la coma da ahí y va por adentro miren va por adentro es brutal miren vamos a ver la coma que hace ahí está y va por adentro y el portero hace lo imposible gente miren el portero hace lo imposible para atacarlo miren está muy difícil chicos venimos acá ahí está sacamos un tiro está muy difícil gente vamos a sacar una vez más venga ahí estamos ahí estamos vamos a hacerlo venga así que nada gente espero que lo practiquen y nos vemos en la próxima